El tema del programa de hoy es Quiero que todo sea para todos Nuestro primer invitado dice que tiene unas ideas muy buenas para nuestra sociedad y que quiere compartirlas ¡Adelante, Carl! A ver, púntanos en qué consisten esas ideas que tienes Pues mira, a mí se me ha ocurrido que todo lo que son los medios de producción estén en las manos de los obreros Estamos en plena revolución industrial y el proletariado es la fuerza que empuja a la economía Sin embargo, son los burgueses los que acumulan la riqueza Y esto se va a acabar, ¿eh? Y se va a armar a corda Oye, pero esas ideas son revolucionarias Revolucionarias y chispeantes, ¿eh? Mira, para que os vayáis metiendo en el rollo he traído precisamente un libro aquí que he escrito yo que se llama El Manifiesto Comunista por Carlos Marx Pues me parece muy bien, pero aquí tenemos a alguien que, bueno, tiene alguna pega ¡Adelante, Engels! A ver, ¿qué te pasa con Carlos? Pues que es súper interesado y que solo va lo que le apaña a la suya Yo pensaba que era de otra pasta, pero no ¿Sabes? De esas personas que crees que son tus amigos pero a la mínima que pueden, te la meten doblar Por ejemplo, el libro que lo hemos escrito a medias ¿A qué solo lo ha dicho? Un momento, o sea Algunas ideas son suyas ¡Algunas! Todo lo del materialismo económico es mío Y lo de la lucha de clases Sí que sí, tranquilo, hombre Pero que no es que está mal que vengas a qué contar Míralo, es que ni se inmuta Es un egoísta y un jeta Dijo que se venía a mi casa para un fin de semana y ya lleva allí casi un año empantanado Y dirás que pone algo para la compra ¿Haces o qué haces con mis puros? ¡Hala! Yo ni sé La de cajas que ha hecho desaparecer así el pájaro Y ya cambiando de tema ¿Cómo tienes pensado llamar a la teoría esa que hemos creado entre los dos? ¡Marxismo! ¡Lo sabían! ¡Lo sabían, lo sabían! ¿Pero cómo quieres que lo llame? ¡Engelismo! Hombre, Engelismo, Engels, no mola Pero, pero, Marx-Engelismo o Engel-Marxismo O sea, no sé, una mezcla, a lo mejor Es que es algo que te digo Que me tienes hasta los cojones ya Mira, bueno, esta semana no que me viene mal, la verdad Pero la semana que viene me marcho de tu casa Me has demostrado que eres un reaccionario Y un burgués ¿Reaccionario yo? Sí, y un gilipollas Y además, me estoy follando tu criada ¡Eh! Para culo ¿A la criada o a la cocinera? A la criada, a la joven que vino de Baviera Ah, pues la oí el otro día que tenía sífilis Que se la trajo también de Baviera ¡No jodas! Con razón me picaba tanto la huevada Es verdad Lo de la sífilis No, que va Es pica pica que se acaba de inventar Se lo echamos en las fábricas a los obreros Pa' que se solivianten boîte al comien No, 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 no 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 Si,簡単 es la palabra No, no, no 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 No, 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 no